vamos a conectar y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de viajando a lo latino como pueden ver estamos en la ruta y nos vamos hacia la ciudad de san jero que al norte de montreal estamos estrenando shot de cámara que les parece estamos avanzando bueno que vamos a hacer el día de hoy que vamos a hacer de hoy antes que nada este es un vídeo patrocinado por la compañía blue et y blue et y canadá que son todas esas paneles solares en bancos de energía cuando ya ustedes han visto otros vídeos sino bueno interés y que blue et y sigue estando leyendo en nuestro proyecto muchísimas gracias y que hoy vamos a descubrir vamos a hacer un unboxing de la nueva blue et y hace 200 pl bueno y vamos a ver mostrar otras cositas en especial con nuestro nuevo trailer si nos siguen ya por las redes sociales de instagram viajando a los latinos ya estás enterado que tenemos un nuevo trailer y todo lo que le hemos hecho hoy va a ser el primer día que el trailer sale del garaje sale a la luz vamos a sacarlo vamos a hacer unas adaptaciones vamos a incluir nuestra nueva blue et y en el trailer vamos a hacer muchísimas cosas así que quédate hasta el final porque hay muchísimas cosas que quiero decirte muchísimas cosas que tú tienes que saber por si acaso nunca sabe así que bueno ya vamos sean todos bienvenidos ya llegamos conozcan al trailer de viajando a lo latino oficialmente y ya está terminado la único detalle que falta es colocar la carpa que no sé si la tomen un poco en la toma que la vamos a colocar aquí arriba vamos a sacar el trailer vamos a descubrir lo pero una de las cosas que quiero descubrir con ustedes para en el ojo vamos a descubrir vamos a hacer el unboxing de la hace 200 pl de bluetti esto está como pesado así que vamos a tener que colocarle las patas al trailer de un lado ya venimos unos momentos después tenemos esta opción aquí y lo podemos quitar acá y la parte mágica y listo bueno ahora sí intentemos poner esto acá espesadita y vamos a ver comenzamos a descubrir la nueva bluetti ac200 pl son 2304 watt hora en total son 2400 watt así que hemos pasado por otras generaciones que se la vamos a mostrar yo más de una comparación vamos a descubrirla cuando la abrimos tenemos algo que me encantó que no viene en las otras versiones que hemos tenido es que viene con un bolsito y en este bolsito nos vamos a encontrar varias cosas algo que es innovador 1 obviamente su nuevo conector ahora el conector va a ser por un lado yo lo llamo tipo chupón y tiene este otro conector aquí que es innovador para nosotros así que tenemos un nuevo set y este nos va a servir a nosotros para conectar los paneles solares y para conectarlo atrás a la bluetti entonces también tiene nuevo set up de cable para el panel solar que viene así viene el macho y viene la hembra que ellos se conectan de esta manera verdad y entonces aquí vamos a poder nosotros entonces conectar nuestro panel solar y aquí lo colocamos en la entrada de la bluetti así que tenemos nuevos set de cable que no son compatibles con las versiones anteriores por lo menos las que nosotros nos han enviado que ya se la vamos a mostrar ahora la hace 180 no viene así la eba de 600 watts tampoco viene así ellas dos y son compatibles por otro lado podemos cargarlo en el carro modo cenicero tenemos el tradicional cenicero y tenemos la conexión aquí hembra para poder entonces conectar el cable y un buen bolsito de verdad que chévere para poder transportar todos nuestros cables y no anden por ahí los cables aquí para allá para allá para acá ojo hago paréntesis muy importante y lo dice en la caja al abrirlo dice no bote la caja guarde la guarde la caja en un espacio si quiere usted le puede sacar todo le corta la cinta la pone aplastadita guárdela porque su mejor garantía va a ser la caja así que no quiero que después digan que la devolví por cualquier razón o tienes 30 días de garantía de satisfacción al cliente no te gustó cambiaste de opinión necesitas la caja y bueno entonces seguimos abriendo tenemos entonces el cable para enchufarlo a la corriente de la casa igual para 110 y tenemos la opción aquí de chupón yo lo llamo ese chupón yo no sé si alguien le tiene un nombre más técnico a la traducción que dice el manual dice plugger plugger yo le digo chupón ya está en latín entonces estos van con un seguro para que no no se desarme ahí y bueno lo seguimos guardando entonces aquí en la cuerdita el manual por supuesto que viene con todos los detalles viene la opción si tú no has tenido una versión anterior te recomiendo que te leas bien el manual yo creo que aún así léetelo porque la aplicación de la blue betty ha cambiado muchísimo entonces tienes que hacer una actualización y agregar este dispositivo y si no bueno bienvenido a la aplicación blue betty y puedes agregar tu primer dispositivo la garantía que está acá que dice claramente que hay que guardar la caja y bueno todos los detalles para aquellos que habían preguntado en la vez pasada que el manual solamente viene en inglés y en chino coreano chinchón bueno está en inglés está en francés y está en español así que tienen una muy buena lectura para poder aprender todos los detalles si no aprendemos aquí con viajando a lo latino entonces bueno lo que vamos a hacer es que voy a bajar esta caja porque está bastante pesada y no tengo espacio para sacar esto aquí esto es muy grande esto es muy grande y vamos entonces a comenzar a descubrir la hace 200 200 bueno aquí ya tenemos ya la blue betty vamos a descubrirla una eternidad más tarde bueno aquí tenemos esta nueva hace 200 pl de la blue betty vamos a destacar que vienen este color naranja que verá que me encanta muchísimo ya llama bastante la atención una de las tantas cosas que comenzamos allá a descubrir que en la parte de aquí arriba ya tenemos para dos dispositivos celulares que podemos cargar hasta 15 watts y que es carga rápida súper chévere modo inalámbrico hace 180 tenía una sola un solo puesto tiene dos puestos estamos hablando de que esta batería es mucho más pesada pesa 28 kilogramos en libras se los dejo aquí abajo comenzamos a ver que tiene sus cuatro puertos de 120 voltios con sus protectores aquí para que no le entre la tierrita la humedad siempre siempre es chévere cuidar nuestro dispositivo podemos ver también aquí que tiene esta gran conexión la verdad que esta es muy importante para aquellas personas que tienen van que tienen vehículos más grandes que bien trailers un motorhome van a poder conectarse aquí vamos a probarla con una van que tiene un amigo mío acá vamos a ver si él tiene conector así o tiene ya conector de esta manera a 110 vamos a descubrirla pero esto podemos alimentar nuestra casa de verdad que sí tenemos ya algo innovador tenemos dos puertos usb-c de 100 watts así que podemos conectar cámaras podemos conectar computadoras dos a la misma vez en nuestra corriente de DC y la de AC tenemos por aquí dos puertos usb que están acá de 5 voltios y tenemos bueno por aquí el conector cenicero y para aquellos que tienen trailer van productos que están conectados a 48 voltios ya tenemos aquí ya nuestro conector directo para 48 voltios no tiene luz como tiene la otra porque realmente no está hecho hecha para ese sentido del camping que sean más portátiles es una batería para que igualmente la puedas llevar traer pero siempre queda fija en un lado por el su peso y tiene su botón de encendido aquí y ya se conecta todo tu display y vas a poder ver toda la información de la bluetti la ves acá en la aplicación puedes ver todos los dispositivos puedes ver la carga que tiene la velocidad de la carga que la quieres tener igualmente como la otra tienes versión para carga muy rápida normal y lenta yo recomiendo que siempre utilicen la lenta porque porque estamos dándole más años de vida a nuestra batería pero si igualmente estás de viaje y te vas a parar por media hora a comer con la inversión rápida a 110 y en 15 20 minutos ya va a estar lista carga pero bueno digamos que estamos forzando más en la batería desde litio que tiene adentro pero es una opción viable que la otra cosa que les quiero hablar es de este lado cambia muchísimo el formato del juego de cómo conectar vieron los cables hoy es pesadita vieron los cables se recuerdan que le dije que era un formato chupón bueno es simplemente por eso porque las tapitas que tienen ya se enroscan guardar a que ellas no se les meta cuidarlas mucho para que no se les meta el sucio tenemos la conexión por acá tenemos esta conexión que me encanta que es parte de la nueva generación que es para poder tener un módulo de almacenamiento extra como lo están viendo aquí hay varios modelos que está sacando de la compañía bluetti todo dependiendo de los tipos de watts de almacenamiento que tienen ellas y que podemos hacer una expansión de almacenamiento de 3000 watts 5000 watts podemos llegar a unos nuevos grandísimos entonces todo dependiendo del proyecto que tú quieras hacer la expansión por acá tenemos el cable de lo que es la corriente y tenemos aquí para la solar entonces tenemos y este botoncito que está aquí es por lo que es el corto de fusible lo podemos conectar allí importante decirles que tiene dos sistemas de ventilación en cada lado para que pueda extraer todo el calor y tenga un fluido de la que súper chévere para que no se caliente la batería qué es lo que vamos a hacer bueno se me ocurrió la idea ya que tenemos la hace 180 instalada en el trailer porque no hacemos un upgrade vamos que ya igual yo piense con la hace 180 que son 1800 watts disponibles para el trailer para todo lo que queremos hacer ya es muy bien pero siempre podemos ir mejor entonces vamos a hacer un upgrade vamos a cambiar y vamos a colocar esta vamos a sacar la hace 180 y yo sí marley va a estar contenta porque en los viajes se va a poder llevar la freidora de aire se va a poder llevar también su secador de pelo su plancha se va a poder llevar un montón de cosas que sabemos que son productos la cafetera un aire acondicionado pero es importante decir que no solamente este tipo de productos son para el mundo camper para las personas que les guste viajar para la parte de construcción este producto te va a ayudar muchísimo porque tiene una potencia increíble así que vamos a intentar conectarla con algunos dispositivos que con los que construimos el trailer vamos a ver cuántos watts cómo es la potencia bueno como les dije no solamente para las personas que hacen de la van life o 4x4 y viaje solamente podemos utilizar la Blue Betty modo construcción si queremos si usted es una persona que trabaja en el campo de la construcción este aparatico le va a servir muchísimo usted puede ser independiente en su camioneta en su truck que puede ser independiente con esta Blue Betty y con los módulos de expansión que está viendo aquí arribita usted puede poner lo que usted quiera así que vamos a conectar varias cositas aquí vamos a ver cómo probamos en los otros modelos aquí en la pantallita cuánto consume y así usted tiene ya una idea cuando lo primero que vamos a hacer vamos a encender nuestro dispositivo vamos a ver en cuánto está tenemos el 100% casi que no lo hemos usado hemos conectado varias cositas entonces aquí Steve nos va a decir un poco más porque el por Luis como más por este aquí con bien de Watt hace un drill esto es un taladro que manualmente podemos abrir los huecos ustedes lo conocen más que yo entonces ok go Steve vamos a ver cuánto consume a currar alternativa alternativa ok ahora sí go aquí estamos viendo que está consumiendo 200 watts y si seguimos así con estos 200 watts nos da 9 horas o 10 horas todo dependiendo si él va bajando un poquito un otro otro esto es una máquina para lijar eléctrica para hacer detalles eléctricas vamos a ver cuánto consume a ver 32 200 no llego ni a 300 ni a 300 watts así que podemos seguir utilizando el taladro más la lijadora a la misma vez y aún así no llegamos a 2400 watts otro que Steve nos va a ayudar aquí vamos a ver qué tenemos por aquí se hace este es por por coupe metal a por coupe es para cortar el metal metes ahí el metal y ring como un grande pero grande grande ok esto déjalo un poquito más ni siquiera mil ni siquiera mil quiere decir que podemos tener conectado esto esto y esto la misma vez y no llegamos aún te vas a un pico en el té tuta ansambla y una ripa me puedo dormir el y grande un grande por cortar el metal pero manualmente esto déjalo un poquito más es muy bien quiere decir que podemos conectar todos esos dispositivos a la misma vez en lo que estemos construyendo y aún así no llegamos ni siquiera a dos mil dos mil cuatrocientos yo creo que estamos bien así vamos a descubrir aquí esta parte esta es toda la parte de energía que tenemos nosotros por supuesto que tenemos nuestra bluete y la hace 180 lo que hacemos es que prendemos aquí prendemos primero prendemos acá y prendemos esta parte y ya nuestro panel de corriente ya se prende vamos a ponerle lucecita aquí ya tenemos luz entonces lo que vamos a hacer es obviamente por el espacio que tenemos aquí no va a ser suficiente porque la hace las asientos la hace 180 cabe completica aquí entonces yo creo que la otra la vamos a poner en esta dirección y qué es lo que hemos hecho aquí bueno todo este panel está conectado a 12 voltios de las luces que están de los lados las luces de atrás las de abajo todo el sistema de 12 voltios está conectado aquí a la bluete en la salida de 12 voltios la salida ya de 110 la salida ac la conectamos a una de las salidas de acá y nos alimenta aquí y bueno y este mismo sistema nos da otro usb acá entonces si queremos nosotros ya alimentar la bluete tenemos dos opciones uno cuando vamos a los camping nos conectamos acá a 110 y en la entrada nos va a dar aquí la bluete va a estar siempre conectada en otro caso lo que tenemos es este cablecito que está aquí obviamente no lo conectamos porque estamos adentro pero esto va aquí cuando queremos conectarlo con el panel solar que tenemos conectado aquí esta instalación fantástica que nos hizo steve tenemos nuestros switches aquí tenemos el otro del otro lado miren esta maravilla que nos disparamos en cualquier sitio cualquier camping solamente lo subimos buscamos el ángulo perfecto y tenemos carga de 200 watts aquí arriba verdad y viene conectado directamente aquí así que podemos ir conduciendo podemos ir cargando obviamente no estamos manejando lo ponemos abajo pero no sólo eso venga para que vea lo que tenemos por este lado vamos derechito por aquí en esta sección del trailer aparte también tener luz tenemos nuestra nevera que con darle clic aquí ella viene derechito suavecitos viene acá y tenemos toda nuestra nevera congelador congelador nevera como nosotros querramos tenemos acceso a nuestra nevera pero no solamente esto lo que quería mostrar sino que de este lado va a haber una mesa que la han visto en unas fotos creo que se las voy a poner por acá para no instalarlo ahorita que esta tabla que está aquí esta mesa va aquí arriba con todo un sistema de sistema aquí de drenaje y eso desde aquí metemos nuestra nevera hizo clic pero miren lo que tenemos aquí guardadito tenemos un panel solar de blue et y de 200 watts con la conexión del panel solar aquí arriba podemos colocar una y y podemos tener 200 watts de panel solar fijo más colocamos nuestro panel solar en cualquier otra posición y tenemos 200 watts más si tenemos 400 watts por aquí tenemos una cajita que nos hizo Steve bien coqueta bien chévere para guardar los triángulos cuando estamos estacionados para que no se mueva el trailer ni para adelante ni para atrás los colocamos en el camping y los guardamos aquí con una liguita que va acá por aquí tenemos un las plancha de rescate que se sacan sacan las dos las planchas son fácil esta área de almacenamiento externo que tenemos para colocar madera los tanques de gasolina lo que nosotros queramos y tenemos estos anillos aquí que nos pueden servir para amarrar tenemos nuestras luces estas luces miren aquí tenemos blanca y tenemos amarilla amarrar podemos poner las dos si queremos más para las noches para los mosquitos además de eso tenemos la luz también del otro lado esto que ustedes ven aquí de la marca Holka tenemos nuestra ducha nuestro baño esto les voy a cargar una fotito que tomamos hace poco esto se abre aquí y tenemos nuestro baño acá algo que ustedes han visto en el jeep cuando estaba esto instalado que es el toldo así que todo esto que va a estar de esta zona por aquí donde tenemos nuestra mesa nuestra cocina acá vamos a estar cubierto pero algo divertido que me encantó muchísimo cuando lo instalamos es esto que está acá se agarra y se y se jala una cámara de retroceso nos permite a nosotros poder ponerla donde nosotros querramos derecho al revés y nos envía la señal al teléfono por un wifi que genera la propia cámara tiene seis imanes aquí atrás y solamente miren lo fuerte que es escuchen uy no vayan a poner el dedo bueno como les comenté colocamos nuestra carpa aquí arriba tenemos otra área de almacenamiento no sé si algún día si Marley quiere un kayak lo ponemos aquí queremos guardar más cosas aquí arriba podemos ponerlo acá arriba esta área la dejamos abierta para X razón tenemos otra área por aquí y bueno aquí lo que es el almacenamiento miren bastante profundo podemos volar todas nuestras cositas en especial decidimos colocar el tanque de propano adentro adentro y es mucho más grande es más sólido porque adentro no se lo roban así de sencillo se ve más bonito afuera como lo hemos visto en otros trailers pero es que adentro no se lo roban ajá que te puedo decir es mejor adentro los gatos que lo hemos visto ya hidráulicos y otras cositas que les voy a mostrar por aquí es el almacenamiento que tenemos adelante tenemos esto lo abrimos así tenemos su cierre abrimos tenemos para acá para guardar los dos gatos que son las dos patas de atrás van acá y en hacia lo largo va a guardar la pata de esta principal cuando estemos manejando esta va guardadita allí tenemos para colocar un tanque de gasolina lo que nosotros queramos aquí de almacenamiento en un trailer que tiene una suspensión de láminas por el tamaño debe haber un 40% de peso en el eje hacia atrás y un 60% de peso del eje hacia adelante ¿por qué? porque eso permite que el trailer no haga esta opción culebría o culebra cuando uno esté manejando entonces por eso que hemos colocado más espacio aquí esto está por cambiarse por el momento es estándar y es universal miren cómo se ve el panel solar ahí a ver dígame si eso no es fantástico solamente que se vea así es increíble es buenísimo una de las cosas que me gusta muchísimo es haber puesto ese panel solar adelante y bueno utilizamos la plataforma Pioneer de Rhino Rack que teníamos en el Jeep la transferimos acá al trailer porque pensamos que valía la pena hacer la inversión de pasarla a este lado y poner todas las cositas aquí bueno entonces acompáñenme a sacar por primera vez el trailer a la calle bueno aquí en la van de Steve pueden ver todo el corazón eléctrico tiene todo el sistema de las baterías los inverters el tiempo que pasó aquí en crear para que tenga un sistema perfecto pero mira lo que usted se puede ahorrar todo este montón de cables estas conexiones el tiempo el conocimiento para llegar a hacer eso usted lo puede tener todas las conexiones entonces lo que vamos a probar es que esta BlueBetty va a alimentar completamente la van aquí a 30 amperios estamos conectando aquí este switch prendemos aquí y prendemos la parte continua y aquí comenzamos ya a alimentar ya miren aquí estamos dándole solamente menos de 50 watts claro claro porque estamos utilizando a 12 voltios habíamos probado aquí a 110 pero su batería y todo su inverter todo está full entonces no le pide más la van por su computadora le dice no necesito más porque tengo full por eso es que ahorita no aparecía aparecía cero aquí entonces la conectamos aquí en 12 voltios aquí en el modo cigarret y bueno hasta ahora lo que consume lo que necesita es menos de 50 watts mismo que podamos prender las luces mismo que pongamos todo aquí igualmente su consumo va a ser menor así que bueno igualmente este dispositivo ahorra espacio ahorra romperse la cabeza en conectar todo este montonazo de cosas de fusibles de cosas computadora y batería y le tiene un aparatico como este súper chévere y miren que no ocupa tanto espacio te lo pone a un ladito y solamente un solo cable que viene y usted se conecta sea aquí en 12 voltios o aquí con 30 ampere diferente acá y 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